esta es la tele realidad del show el medio día libertad pura y simple para nuestro hermano julio clemente hacer con nosotros alfonso piñones hablando con ruskin pimentel compañeros varios pendiente de los detalles de usted y escucho alegría y alegría desea mira hoy en black friday viernes viernes negro era contento le llaman viernes negro porque en contabilidad los números negros son buenos el único negro que bueno los números negros son buenos hoy se vende hoy se vende mucho están los libros en tinta negra y por eso se le llama así hay algunos especiales en la medida que usted pueda sea prudente dinamice oriente sea a través de las redes es el coronavirus señores no perdamos eso de perspectiva y también hoy vamos a hablar de unos gustos verdad hacer hay unos gustos y unas cosas raras alrededor de la ciudad lo dijiste con una palabra exacta unas cosas raras unas cosas raras tiempo de nota clave hacer alfonso que yo les bienvenido para las cosas raras las cosas raras las goticas son para optar para depositar para beber no para tomar para tomar para usted se la hecha a su bebida a la bebida que usted quiera y le va a dar una fuerza adicional hacer le puedo dar unas recomendaciones después que usted me hable de las cosas raras a la ciudad le han ido surgiendo cosas raras por ahí bien le han ido surgiendo unas estatuas unas esculturas supuestas que realmente dan espanto quien vaya por la zona de la plaza de las banderas se dará cuenta de los tres enormes supuestos bustos que están allí a los padres de la patria que realmente yo le llamo de otra manera son unos momotombos digamos artefactos para decirlo más como momo que como tombo porque ahí no hay ningún valor estético que valga están hechos de fibra de vidrio y ese mismo tipo de material el que se está usando para hacer otras supuestas obras a lo largo de la ciudad de hecho hay lugares hay museos donde se han cambiado obras de bronce tradicionales por este nuevo material hechas por esta nueva técnica importantes artistas plásticos del país para reponerlas con esta técnica con estas cosas estos artefactos momotombos hechos de fibra de vidrio detrás de esto me enterado después que hice el vídeo que existe una fundación que se dedica a esto y que para hacer estas supuestas obras utiliza jóvenes inexpertos niños que se yo aprendices es decir se trata de que están supliendo al arte a los verdaderos artistas por aprendices de creadores de momotombos de creadores de momotombos ya tú lo dijiste entonces realmente esto no puede seguir sucediendo porque hay una cosa muy importante eso además de que debe afectar la ciudad le quita valor adicional de cara al turismo por ejemplo hay ciudades del mundo que tú puedes recorrer viendo sus monumentos y el respeto a la cultura y el respeto a la cultura entonces realmente yo les invito a que vean este trabajito que hicimos, Silvino y yo, y con la ayuda de Valoy, sobre los momotongos. Vamos a ver. Pasar por la Plaza de las Banderas y toparse con estos artefactos que han puesto para honrar supuestamente a los padres de la patria, a vergüenza. El ornato público y el espacio público es eso, público, es de todos, pero no todos pueden meter la mano en él. Realmente hay leyes, por ejemplo, desde los tiempos de Trujillo existe una ley que prohíbe colocar en lugares públicos nada que no sea debidamente coordinado con las instituciones que existen para ello y en primer lugar con las alcaldías. En segundo lugar, desde el año 2001 existe una ley que prohíbe terminantemente hacer ningún homenaje público a Duarte sin tener en cuenta al Instituto Duartiano. En la ciudad existen distintos lugares donde han ido surgiendo supuestas esculturas hechas con muy mal gusto y con muy poco valor, para no decir ningún valor escultórico. Me refiero a obras como la de Jack Veneno, obras entre comillas, que recuerdan más bien personajes de Muñequitos o la más actual, la más reciente que fue la dedicada a Freddy Verasgoico en un parque que está cercano al acuario. Creo que es hora de que el Ministerio de Cultura tome el toro por los cuernos y se llene de gloria y empiece a quitar estas basuras que nos tratan de imponer como arte. Realmente esto no es arte, esto es una vergüenza. Madre mía, Aceres, te pronunciaste, Aceres, te pronunciaste. Esto no es arte, dices tú, esto es una vergüenza. Aceres, contundente su declaración. Lo peor de todo es que detrás de esto también hay dinero, ¿eh? ¡Oh! Por encima de todo el dinero, la búsqueda, hermano. El dinero es que mueve el mundo, tú sabes que el dinero es que mueve el mundo y los intereses. Son millones y millones. Pero yo tengo una pregunta, déjame hacerla rusa un momentito. Un ejemplo, cuando sustituyen esos bustos, un ejemplo por la de bronce para poner esto, ¿qué hacen con la anterior? ¿A dónde la llevan? Yo no sé, pero realmente, a ver, estos casos que yo expuse no fueron sustituidos, esos fueron puestos ahí y ya, pero, por ejemplo, los que habían en un museo, que eran bustos de patricios, fueron puestos por otros con fibra de vidrio y mal hechos, además que no representan nada, sustituyéndolos de metal hechos por artistas de mucha experiencia. ¿El nombre que usted le puso? Momo Tombo. No, pero es bueno que esté sacando todas estas informaciones a la luz pública, porque esto la gente no lo sabe. Aceré, genial como siempre, muchísimas gracias. Gracias a usted. Genial como siempre, Aridio. Ah, Ventura tenía algo, sí, Ventura, adelante, Ventura. Los fracasados del triunfo ajeno, los que no aportan nada, los que no pueden justificar su propia existencia, lo que en toda su vida no han ayudado las personas que yo sé que Julio Clemente ayuda en una semana, en un día. Entonces, esos, las redes soportan todo, porque no discriminan. Cualquiera, desde una alcantarilla o una letrina, coge un celular y trata de tirar heces encima de las cosas buenas o del otro. Entonces, el que lee en las redes tiene que saber discriminar el que está diciendo la verdad o el que lo que quiere es enlodar al otro. De mí dijeron, y yo no respondo porque el que me conoce y cree en mí no tengo que darle explicaciones, y mucho menos al que no cree en mí. Entonces dijeron que yo estaba enfermo, que estaba pasando trabajo. Una cuenta disparate. Y que yo llamaba aquí al show y que... Una cuenta disparate, una cuenta disparate. Nada más para que le den like. Antes de ayer otra vez se metió un parásito y escribió una vaina, pero yo ese tipo de cosas no respondo. Ahora sí me duele cuando yo veo que alguna persona en este momento, por ejemplo, se mete a las redes a escribir de Julio Clemente. Qué bueno que lo metan preso, porque esa bocina, pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Además, eso es usted que dice que eres eso. O sea... Que no ha ayudado... Lo que tú dijiste, que no ha ayudado nunca a nadie en su vida. Que se meten... Que viven en la alcantarilla, en el submundo, ahí abajo, como los gusanos de la tierra, en el odazar. Y quieren jalar al otro, a su ambiente, para enlodarlo también. Miren, señores, hoy hablaremos sobre una agrupación popular del país y que sus músicos lo sacaron de fase. Señores, vamos a debatir varios temas hoy, pero ¿será que la foto de Jennifer López en la desnudez es un tema de vulgaridad o es un tema de orgullo por la sexura a su edad? Vamos a referirnos más adelante sobre la salud de nuestro Nelson Javier, el cocodrilo. El día del merengue fue menos importante que el día de acción de gracias en el país. Y hoy le diremos por dónde le entra el agua al coco. Interesante, por dónde le entra el agua al coco, se lo diremos en breve. No se mueva, este es el agua.